Con 105 municipios suscritos al convenio, Michoacán se encuentra a la cabeza a nivel nacional en la conformación del mando unificado, señaló Carlos Hugo Castellanos Becerra, coordinador del órgano implementador del plan estratégico de transición en materia de seguridad pública en el estado. En Michoacán somos uno de los cuatro estados prioritarios con los que vamos a implementar y con los que vamos a arrancar, nos mencionaba el secretario ejecutivo que somos los más avanzados, que tenemos un diagnóstico mucho más avanzado respecto a las cuatro vertientes que vienen siendo recursos humanos, recursos materiales, servicios y financieros. Castellanos Becerra fue entrevistado en el marco de la sexta reunión de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde rindieron protestas la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Analilia Ramírez Ortega, y el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, así como alcaldes de cuatro municipios. ¿Se le ha conferido? Si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca y si no, que se lo demande. Gracias. Carlos Hugo dijo que mientras el Estado trabaja en la aprobación de la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, los encarregados de la transición al mando unificado en los cuatro estados donde dará inicio, se han enfocado a ultimar detalles. Estuvimos una reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el licenciado Carlos Hurtado, estuvimos el lunes en la Ciudad de México, estuvimos trabajando en lo que va a ser el diagnóstico del tema de la implementación del mando unificado en los cuatro estados, que viene siendo Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Castellanos Becerra no precisó tiempos para la puesta en marcha del mando unificado, por lo que no realizarse en breve podría ponerse en riesgo el avance, ya que al concluir su mandato a los actuales alcaldes municipales, se perdería el convenio de adhesión. Para Coasar TV, Sandra Saenz.